No, yo creo que es muy importante que la gente deben de saber lo siguiente, y es que, mira, los que nos hablan de derechos humanos son los que permiten que todos los días haya injusticia en el mundo. Los que nos hablan del derecho de los niños, que se celebra el 20 de noviembre, el 19 y el 21 de noviembre, cada año, son los que permiten, toleran y permiten que secuestren a los niños desde el mundo, les roben los riñones, sus órganos y los vendan en los países ricos. Los que nos hablan de paz son los que nos llevan a las guerras cruentas, donde miles de madres ya no tienen ni siquiera lágrimas en los ojos de tantos como han llorado por unos hijos que se han matado. Los que nos hablan de una alimentación sana son los que nos quieren transformar genéticamente la semilla, que es una herencia de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que la han cuidado siempre. Los que nos hablan del derecho de los inmigrantes vemos cómo flotan en los mares, cercano a Canarias, cercano al estrecho del Peña Antelulta, cadáveres todos los días buscando una vida mejor. Los que nos hablan de la economía se llevan los dineros. Los que nos hablan, evidentemente, de cualquier tema del medio ambiente, arrancan la selva amazónica, contamina nuestros ríos, nuestros acuíferos, nuestros pozos, y por lo tanto ese tipo de gente que nos hablan en nombre del pueblo son los que tenemos que quitar del medio. ¿Quiénes son esa gente? Los dineros, el privilegio, los dineros, el poder del dinero, el poder financiero y el poder, eso, es lo que mandan. Y hace falta que el pueblo se revele contra eso. No hay nada más digno en un ser humano que luchar por el bien común, por la justicia social. Porque yo dije hace algunos minutos que se podrá ser pobre, no tener trabajo ni vivienda, pero que nunca te roben tu dignidad.